Yo creo que hoy como ayuntamiento tenemos que generar todas las condiciones, generar la creatividad, el esfuerzo presupuestal para que la cultura sea la columna vertebral y el baluarte que nos haga renacer ante esta circunstancia que hoy vivimos. Gracias, alcalde, por esta alianza, por tu generosidad y porque, como acaban de mencionar, esto es el inicio de un futuro que nos ha hecho cambiar toda esta situación mundial, pero del cual estamos cortando frutos. Muchas gracias. 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 Gracias.